hola a todos mis queridos maguis espero que estéis estupendamente pues de aquí para daros hoy una lección de astrología súper importante así que os pido que no os la perdáis una cosa fundamental que tenéis que mirar en vuestra carta natal o en vuestra silinastria de pareja o en cualquier gráfico de astrología es súper importante súper fundamental que miréis lo que os voy a explicar a continuación que son los eclipses planetarios y los aspectos bilevel bilevel es que están en dos niveles en dos dimensiones que también pueden estar en más dimensiones luego lo explico vale que es un eclipse planetario un eclipse planetario es cuando en el cielo en cualquier carta natal en nuestra carta natal en nuestra sinastria en los tránsitos del día en lo que sea en cualquier tipo de carta astrológica tenemos una conjunción en longitudes y un paralelo en declinaciones solamente esos dos aspectos conjunción y paralelo y por supuesto atentos a los orbes vale tres grados cuatro grados si hay tres o más planetas involucrados vale siempre tres grados nos podemos ir a cuatro si hay tres o más planetas involucrados entonces el eclipse planetario es lo que os digo conjunción y paralelo al mismo tiempo no siempre los planetas que están conjuntos en longitudes están paralelos en declinaciones vale sucede a veces sí a veces no eso es lo que se llama un eclipse planetario que los planetas están totalmente eclipsados porque están juntitos en longitudes conjuntos y paralelos en declinaciones por ejemplo os voy a poner un ejemplo veis aquí esta conjunción urano-mercurio la veis aquí urano está en el veintinueve y medio del libro mercurio en el uno con el escorpio esto es una conjunción y veis aquí urano está en el 10,8 en declinaciones y mercurio en el 10 pues aquí tenemos un mercurio par paralelo urano y aquí tenemos un mercurio conjunto urano vale cuando tenemos estos eclipses planetarios por ejemplo en nuestra carta natal en nuestra sinastría esto es una energía de seis a siete veces más poderosa que si fuera una conjunción solo o si fuera solamente un paralelo es súper mega poderoso por ejemplo el otro día alguien en los comentarios me preguntaba silvia podrías hacer la carta de elisabeth taylor porque se casó tantas veces porque tuvo tantas bodas tantos romances tantos amantes tanto de todo bueno elisabeth taylor tenía un eclipse planetario urano venus urano muchos venus romance o cambiantes romances o cambiantes bodas porque las bodas en sí las dije venus el amor está regido por quirón pero lo que es una boda en sí está regida por venus de acuerdo entonces bueno pues eso era de seis a siete veces más poderoso en ella luego tenía un quirón un poquito más la mujer bueno pues se casó ocho porcientas mil veces vale por ejemplo aquí tenéis otro hermes conjunto a diana esta es mi carta natal hermes conjunto a diana están conjuntos y los tenemos aquí fuera de los límites súper importante también que miréis los planetas fuera de los límites porque son energías más poderosas digamos veis aquí están en paralelo diana paralelo hermes a 0 90 y aquí conjuntos pues esto es otro eclipse planetario hermes diana si luego encima tenemos planetas fuera de los límites sabéis que la energía de los planetas fuera de los límites está mucho más poderosa que si está dentro entonces un eclipse planetario con planetas dentro de los límites es un poquito más débil que un eclipse planetario con planetas fuera de los límites también vale entonces siempre 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 localizar en vuestra carta natal si tenéis eclipses planetarios porque eso os va a dar una información súper importante súper valiosa de cuáles son vuestras energías más potentes también es muy importante mirar la geometría planetaria os haré otro vídeo y os explicaré las principales figuras de geometría planetaria que podéis localizar y siempre mantenerlos en los orbes que os he dicho vale después hay otros aspectos que no son tan poderosos pero que también son muy poderosos si se tocan los planetas en las dos dimensiones pero no ya en eclipses sino en otros aspectos de acuerdo por ejemplo un aspecto bi-level sería este kirón odin vale tenemos aquí una oposición de kirón y odin que están en oposición y resulta que en declinaciones tenemos kirón contra paralelo odin de acuerdo lo tenemos opuesto en longitudes contra paralelo en declinaciones puede haber una cuadratura un contra paralelo bueno lo que sea que no sea conjunción y paralelo pero que se repita en las dos dimensiones es lo que se conoce como un aspecto bi-level que se da en las dos dimensiones esto no llega a ser como os digo tan fuerte como un eclipse planetario pero es fuerte vale porque esos planetas están contactándose en las dos dimensiones entonces es a lo mejor no es de seis a siete veces pero si es de tres a cuatro veces es más poderoso que si solamente fuera el aspecto en una sola dimensión de acuerdo entonces es súper importante que identifiquéis todas estas detallitos en vuestra carta natal porque es una información fundamental que la astrología convencional ni mira ni se entera de nada y es impresionante o sea porque las personas más talentosas en el área que sea suelen tener eclipses planetarios importantes aspectos bilevel importantes cuán en cuantas más dimensiones esté un aspecto más poderoso es ese aspecto vale en cuantas más dimensiones haya contactos entre dos planetas más poderoso es eso siendo el más poderoso el eclipse planetario el aspecto bilevel y luego tened en cuenta los planetas fuera de los límites también de acuerdo si después además lo tenemos en más dimensiones podemos mirar nuestra carta heliocéntrica en la astrología heliocéntrica si también lo tenemos en la geocéntrica lo tenemos en la heliocéntrica lo tenemos en el zodiac siete por ejemplo pues mucho más poderoso de acuerdo por ejemplo en la heliocéntrica nos ayudaría también a que los demás nos vieran así no solamente tú tienes esa energía sino que los demás en el mundo la perciben con más facilidad por ejemplo si lo tenemos en el zodiac siete nuestra esencia vale o sea estamos totalmente en resonancia con nuestra esencia como en muchas dimensiones para que me entendáis vale ampliaría en muchas dimensiones entonces estas son cosas que son súper mega importantes súper súper mega importantes en cualquier gráfico no es lo mismo tener un heartbreak en una sinastría en longitudes que tener longitudes y teneron declinaciones luego hay otra cosa que es muy importante y es que cuanto más cerrado es el orbe de un aspecto más ajustado más apretado más fuerte es la energía vale más fuerte es la energía entonces también conviene que miréis independientemente de que haya aspectos que haya eclipses que haya aspectos biles bilevel que localicéis también qué es lo que tenéis más apretado eso a lo mejor no sé no sé si hay alguna página web de estas de astrología donde se pueda cambiar el orbe y podáis poner por ejemplo longitudes a un grado que es lo que tenéis y después a dos y después a tres vale para que vayáis viendo también lo más potente lo más potente a lo menos potente eso también es importante ya sabéis que aquí cuando yo he hecho cartas natales de algunos famosos siempre dicho vamos a verle el leitmotiv y siempre cierro los aspectos vale los aspectos cerrados nos pueden dar el leitmotiv la clave de una persona leitmotiv de la vida de una persona porque está el aspecto más apretado y esa energía es más fuerte y como es más fuerte se hace sentir y se expresa más y entonces es un leitmotiv en la vida de esa persona vale pero son cosas que tenéis que tener muy en cuenta que son muy importantes importantísimas importantísimas que la astrología convencional no mira y bueno pues así le sucede que se enteran de poco la verdad se enteran de muy poco así que esto es mis queridos maguis cualquier duda que tengáis al respecto pues ya sabéis me la podéis dejar en sección de comentarios y si queréis conoceros en profundidad una charla conmigo por el zoom de estas que yo no miro el reloj porque no miro el reloj pues os cuento toda vuestra carta natal y si queréis saberlo todo con una personita una sinastía de pareja pues también me la podéis pedir y también os lo cuento espero que tengáis un estupendísimo mes de septiembre de octubre de noviembre cuando sea que veáis este vídeo y que nos vemos en próximos vídeos espero que os sea de interés esta información es súper valiosa súper valiosa y no la vais a encontrar en ningún otro canal de youtube de astrología porque la astrología convencional no maneja está estas cosas no se enteran sólo miran las longitudes y se pierde la mitad más de la mitad de la información vale de cualquier gráfico así que nada mis queridos maguis un besito para todos hasta luego